3 profundo ve muy profundo viaja muy lejos a través del tiempo no hay límites, eres energía y dime Claudia ¿qué está llegando a tu mente? ya no esa nada tiene algún color no está oscuro y ese color oscuro ¿genera algo en ti? ¿te genera alguna sensación? no así como sientes a mí mi energía es fácil que puedas sentir ahí siente no, no, no ahora siente no veas solo siente siente si estás flotando si estás parada siente si alguien o algo te rodea siente siente una presión en mi pecho y esa presión ¿qué peso tendrá? me siente pesado me aprena bien voy a jalar esa energía hacia tu garganta Claudia y vamos a ver y vamos a ver qué es o quién es trata de subir un poquito tu tono de voz para escucharte mejor voy a subir esa energía la estoy subiendo la estoy subiendo la llevo a tu garganta ahora sí hermano te puedes expresar ¿hace cuánto tiempo que llevas ahí con Claudia? lo primero que llegues recuerda no lo organices ni razones ¿qué te gusta de ella? ¿por qué estás ahí? ¿por qué la acompañas? ¿qué sientes que llegue ahí Claudia? hay algo que bloquea mi garganta deja que se exprese ya lo puede hacer pregúntale quién es o qué es ¿quién eres? ¿qué eres? siento que presiona mi garganta ajá ve bien profundo lejos ve lejos encuentra el origen tu espíritu lo hace ve bien profundo como si fueras cayendo en un túnel o caminando ve bien profundo profundo encuentra el origen ¿quién oprime? ¿o qué oprime? bien profundo uno uno dos tres ya estás ahí ¿qué llega ¿qué llega? si lo sentiene la presión de la garganta ajá ¿y qué llega ahí? no veo nada de oscuro las luces oscuras ajá ¿y cómo son las luces oscuras? ¿cómo que está solo de oscuro? ajá bien ahora vamos a dejar de utilizar el sentido de la vista ok ahora solamente vas a utilizar los demás ahora siente huele escucha ahí donde estás percibe voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente responde es que es aunque te parezca rara ¿sientes que has atentado contra tu vida? sí este es el resultado de haber atentado contra tu vida ahora revisa que más información llega ahí recuerda no veas solo los demás sentidos revisa revisa si en esa oscuridad hay alguna otra luz sí por momentos entra a una luz entra como algo más claro como gris ya no está tan oscuro y sigo sintiendo una presión en mi en mi corazón si esa presión ahí en tu corazón tuviera un nombre ¿qué nombre le darías? dolor y también dolor en mi garganta siento como un nudo en mi garganta como si quisieras llorar sí pero tengo un nudo en mi garganta como que me bloqueara el oxígeno encuentra que es sigue creciendo la sensación en mi garganta bien lo estás haciendo bien fluye y percibe de dónde viene eso de dónde viene permite que tu espíritu encuentre de dónde viene la mejor manera de ayudar es que descanses y permitas que tu espíritu o tu mente interna tomen el control así simple tú solo descanses y ahora dime ¿qué sigue sintiendo? veo un poco menos la presión en mi garganta y ya veo nuevas de repente se hace más claro oscuro lo estás haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien sigo sintiendo la presión en el pecho ahora yo te voy a hacer una pregunta revisa quién o qué te causó esa depresión de la que platicamos al inicio como si flotaras busca quién o qué te causó esa depresión al punto de pedir que ya te recogieran que ya te llevaran que ya no querías estar aquí con vida busca quién o qué la generó no me sentía feliz si tenías todo para sentirte feliz ¿qué lo genera? busca no me sentía amada no amaba a mi esposo ahora te vas a imaginar Claudia que en mi mano tengo una figura geométrica la que a ti te guste puede ser un triángulo una esfera puede ser un cuadrado de metal de madera de luz como tú lo imaginas ahora lo vamos a poner en tu pecho y en esa figura geométrica vamos a quitar ese peso ahí en tu garganta esa como presión que está ahí la vamos a sacar y la vamos a poner en esa figura ¿estás lista? bien ahora imagínate que está esa figura ahí como es energía tú tienes la capacidad de transformarla y de quitarla y de avisarle que ya no la quieres ahí haces uso de tu libre albedrío ahora vamos a recoger toda esa energía la recogemos recogemos la de tu garganta tú también me puedes ayudar con tus manos espirituales todos tenemos varios cuerpos con tus manos energéticas tus manos de luz la recoges también y la depositas ahí recoges toda esa energía bien hecho con el poder de tu mente concéntrala 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 compactala y guárdala ahí mucho mejor ¿verdad que sí? sí ahora la vamos a sacarme y la voy a llevar a este consciente de cómo estamos sacando esa figura geométrica y ahí adentro está toda esa energía la estamos sacando la estamos sacando es una energía son emociones y hoy le avisas al universo que ya no la quieres la estamos sacando la sacamos fuera y ahora revisa y dime qué aspecto tiene ahí donde acabamos de retirar esa energía ya no es claro ahora localiza donde quitamos esa energía la figura geométrica y con tu mente haz que estalle explota que explote esa figura ya ¿y en qué se transformó? nada bien ya no hay polvito no hay nada no hay luz no hay nada ya se fue todo ¿ya se fue todo? asegúrate de que se disipe todo todo eso mucho mejor ¿verdad que sí? ahora ve bien profundo profundo muy profundo y revisa tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza es como si lo escanearas revisa si se ilumina todo o hay alguna sombra en él no 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 puedo ver mi cuerpo no puedo ver no puedo visualizarlo así ok ¿y cómo lo sientes? ¿y cómo lo sientes? lo sientes bien en equilibrio en armonía sigo sintiendo una presión en la garganta ahora pregúntale nuevamente ¿quién es? vamos a ver si ahora si ya se le quita lo maleducado nos dice ¿quién eres? dice soy yo pregúntale si es papá ¿eres mi papá? sí ¿le quieres dar un abrazo? sí bien entonces abrázalo cruza tus brazos y siéntelo recuerda siente no veas siente así es como se manifiesta de alguna manera te tenía que decir que ahí estaba ahora permítete llorar todo lo que quieras llorar no te aguantes ni reprimas tu corazón los sentimientos son importantes a eso veniste a sentir por lo menos por lo menos eso nos dijo un maestro cuando se lo preguntamos y ahora escucha ¿qué te quiere decir papá? dice que está bien dice estoy bien pregúntale desde hace cuánto tiempo estoy contigo desde siempre le quieres dar las gracias por haberte acompañado todo este tiempo sí gracias papá por haberme acompañado todo este tiempo gracias por darme amor gracias por acompañarme gracias por hacer hacerme sentir que no estoy sola gracias por toda tu ayuda ahora pregúntale a don Miguel si él te está generando cansancio en tus pies papá ¿tú me estás causando cansancio en mis pies? aunque sea sin querer ¿aunque sea sin querer? no don Miguel ¿y qué le causa? ¿qué le causa a Claudita aunque sea sin querer? ¿la tristeza? no sé don Miguel Claudita pregúntale a papá si se encuentra en la luz papá ¿te encuentras en la luz? yo no veo oscuro no me contesta ahora vamos a ayudar a papá que vaya a la luz seguramente por amor por preocupación se queda aquí contigo cuidándote pero es más fácil pero es más fácil que te siga cuidando pero desde el amor desde la luz ahí hace mejor su trabajo ahora platica con él dile que estás bien que no se preocupe que ya pasó lo más difícil en tu vida que ahora ya las cosas están mejor habla con él cuéntale lo puedes hacer en privado en silencio dice que sí quiere ir a la luz ay mira que bonito bien ahora pregúntale antes si hubo algo que generara en tu cuerpo ¿o algo que generaras en mi cuerpo? pregúntale si presiona en el pecho ajá ahorita que se quería comunicar ¿verdad? ajá o siempre la tenías no ahorita ¿qué dice clarita? nada algo dijo hermoso me da alegría eso claro pues como no si es papá mira ahí al lado de ti ahora sí se está riendo entonces papá es un travieso ahora explícale a papá que necesitamos que retire todas sus energías de tu cuerpo y las lleve consigo a la luz papá necesito que retires todas tus energías de mi cuerpo y que las lleves a la luz contigo ajá gracias ahora don Miguel yo le voy a ayudar vamos a retirar vamos a retirar todas esas energías estamos retirando las energías estamos recogiendo todas esas energías las recogemos las recogemos retirarlas por esta parte de aquí y vaya hacia la luz hacia arriba usted voltea hacia arriba Miguel ahí está Jesús mi amigo y su amigo también ahora vaya para allá la luz ¿ya la vio Claudia? sí se fue eso bien ahora desde la luz sí te puede seguir acompañando pero ahora va a ser desde el amor esos papás preocupones ve nada más mucho mejor ¿verdad que sí? sí ahora llena tu corazón de mucho amor de alegría de agradecimiento porque hoy hiciste algo muy bueno por papá y ahora revisa si esa energía de papá era la que te impedía de estar en contacto con Dios con las oraciones cuando se te pone tu mente como un bianco no revisa que lo generaba p leaje a i 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 Ahora déjame hablar un momento con papá. Quiero preguntarle si ya llegó. Don Miguel, ¿ya está en la luz? ¿Cómo lo sientes, Claudia? No siento nada. Tú eres capaz de sentir las energías. Cuando es positiva, cuando no, cuando es densa, cuando no, sienta. Es fácil. Ya. Hay más luz, hay más luz. Claro. Ahora pregúntale a papá si quiere pedir autorización a la luz para que te lleve al origen del dolor en tus tobillos. Papá, ¿puedes pedir autorización a la luz para que me lleve al origen del dolor en mis tobillos? Sí, excelente. Ahora ve bien profundo. Permite que tu espíritu haga el trabajo. Tú solo déjate fluir. Lo estás haciendo muy bien. Ve bien profundo. Ve profundo. Muy profundo. Muy profundo. Permite que llegue ahí, donde se origina ese dolor en tus tobillos. Muy profundo. 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 Y cuéntame qué está sucediendo. No veo nada. ¿Y qué sientes? Siento una presión en mi nuca. Y esa presión en mi nuca hace que me sienta incómodo mi garganta. Como si tuviera un nudo en mi garganta. ¿Como el de hace rato? Sí. Bien. Ahora pregúntale a papá qué es eso que está ahí. Papá. ¿Qué es eso que está ahí? Y está todo oscuro, negro, negro. Papá, ¿qué es eso que está ahí? Me llega nomás, no sé. Ahora pregúntale qué es. ¿Qué es? Recuerda, no veas. Solo siente. Siente ahí. Y revisa qué es esa energía oscura. ¿Qué es esa sombra? Solo verifica, pregúntale. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Solamente lo siento más fuerte. ¿Quién eres? Sí. Si quiere comunicar, me permite. ¡Suscríbete al canal! Dice soy Elena ¿Conoces a Elena tú? No Dile en qué la podemos ayudar Permite que yo hable con ella Elena, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Por qué acompañas a Claudia? ¿Desde hace mucho tiempo estás con ella? Sí Trae a su pantalla mental ¿En qué momento te pegaste a ella? Tráela ahí ¿En qué momento fue que te pegaste al cuerpo de Claudia? No visualizo nada Siente Solo siente No veas, recuerda Es importante que no veas Solo siente ¿Cuándo se pegó? No sé ¿Cómo dice que se llama? Me llegó Hace Me llegó que dijo Soy Elena Pero ya no escucho nada Elena, ¿tú le estás generando algún malestar A Claudia en su cuerpo físico Aún sin querer hacerlo? Sí ¿Tú le generas dolor en los tobillos? Sí Y dime Elena ¿Cómo moriste en tu última vida? Sí ¿Te suicidaste, Elena? ¿Te suicidaste, Elena? ¿Cómo dice? Caí ¿Te suicidaste, Elena? ¿O a qué te refieres cuando dices caí? Me aventaron ¿Y dónde te lastimaste, Elena? Los pies Elena, dime, ¿en qué año fue eso? En 912 Y tú ¿Quién eras ahí? ¿O qué eras? Criada Elena, ¿quieres perdonar a esas personas que te aventaron? Sí Bien Bien, entonces hazlo Las perdono Bien hecho Lamento profundamente lo que pasó contigo, Elena Gracias Ahora dime, ¿qué otra cosa estás generando en el cuerpo de Claudia, aún sin querer hacerlo? Presión en el pecho Tristeza Desamor ¿Tú generaste esa tristeza antes de que naciera su hijo Mau? Sí ¿Quieres irte a la luz? Sí Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo Especialmente lo de los tobillos, yo te voy a ayudar Lo estamos recogiendo Claudia, visualiza una luz verde Si no la ves, siéntela Es una luz verde Es una luz verde que sana Y ahora vamos a permitir Que Elena se lleve toda esa energía Recoge toda esa energía, Elena Y sácala con mucho cuidado esta parte Allá arriba Ahí está la luz ¿La ves? Allá hacia arriba Ahí está mi maestro Jesús Recoge toda tu energía Llévala contigo Claudia, para que le sea más fácil a Elena La puedes envolver en una luz blanca Siente que es luz blanca y la envuelves Así sube más fácil y más rápido ¿La quieres perdonar por lo que generó todos estos años? Sí Bien, bien hecha ¿Le quieres preguntar si ella bloqueaba para tus oraciones? No No, ella no bloqueaba Ok Ya viene la luz verde Excelente Bien hecha Permite que envuelva todo tu cuerpo En especial Los tobillos, tus pies, tus piernas Y con el poder de tu voluntad Permites que Elena Suba la luz Vete en paz, hermana Que la paz del universo te acompañe siempre Sigue tu proceso Asegúrate de que se haya en la luz Así Sim Ahí's Asegúrate de que se haya en la luz Asegúrate también Que dispongo Asegúrate de que se haya en la luz Lo que saliera Ahora Van ¿Y qué tal va esa luz verde? Bien Está más luminosa Eso, ¿te das cuenta? Qué bonito Pon mucha gratitud en tu corazón El amor es el que nos sana Claudia, el amor es el que limpia El que nos libera El que nos reconstruye Dale las gracias a papá por su ayuda Gracias papá por tu ayuda Ahora sí, te puedes ir a la luz Yo también me despido Don Miguel Siga su proceso allá en la luz Y desde el amor, desde la luz Ahora sí puede acompañar a Claudita ¿Ya se fue Elena? Sí Mucho mejor tu cuerpo Sí ¿Cómo lo sientes ahora? Bien Excelente Bien hecho Ahora Claudia Ve bien profundo, profundo Ve muy profundo Y si el universo lo permite Que te lleve Tu espíritu A ese momento donde se origina El vitíligo Puede ser en esta vida O en otra Ve bien profundo, profundo Si el universo lo permite Que así sea Uno Ve profundo, profundo Como volando Dos Tres Como volando Que llega ahí Dime ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No siento nada Y no veo nada Muy bien Entonces al parecer En esta ocasión No se nos permite Accesar esa información Ahora busca Busca donde se origina El miedo al mar El miedo a las alturas Y ahí El no ser lo suficientemente bueno Y bien profundo Uno Ve muy profundo Dos Tres Busca donde se originan Esos miedos Busca donde se originan Y que te llega ahí No puedo visualizar nada Recuerda que sin visualizar No siento No Ok Ahora quiero que te imagines Claudia A una Claudia Feliz Imagínate la bien bonita Arreglada Y dime ¿Cómo te la imaginas ahí? Jugando Una Claudia que juega ¿Se ríe mucho? Sí ¿O solo sonríe? Me imagino una niña Jugando Imagínate esa niña ahí Imagínate la linda Con una ropita bonita Tal vez en una bicicleta O en la cuerda brincando O en un columpio O tal vez entre las flores Acompañada de la mano de papá Un día de campo con mamá también Ahí toda la familia Vamos a darle una fuerte dosis de amor A tu espíritu A tu alma A tu corazón El amor genera autoestima El amor genera suficiente Genera que te sientas Lo suficientemente buena Eso es todo Poner mucho amor Ahora ayudemos a tu corazón A tu alma A que tenga mucho amor Y dime ¿Cómo te imaginas a esa niña? Está feliz jugando pelota Eso Muy bien Solita o con alguien más Te lo imaginas Está solita Eso Está en el parque O en la casa En el parque Ahí en el parque hay jueguitos No hay plantas Ok ¿Muchas flores? Sí Excelente Ahora imagínate que anda entre las flores Y como en ese jardín todo es posible A lo mejor hasta pueda platicar con algún conejito O algo así Se queda jugando con un perrito Un perro grande Ahora dime Esa niña se siente feliz Sí Está en paz Ok Ahora tú acércate ahí Como que te vas acercando ahí Sin que te vea Y te puedes sentar ahí un poquito alejada Sí Y como tú percibes con facilidad la energía Dime Así como la ves de tranquila ¿Se siente? Está muy pensativa Ahora sintonízate con su energía Siéntela Y dime si está todo bien O necesita Que tú hoy Vayas por ella y la cuides ¿Qué dice? Sí Sí, está triste Está triste, bien Siente por qué Se siente sola Y no es suficiente Su amigo el perrito, ¿verdad? No Bien Ahora hazle señas Desde ya donde estás Y sonríele Dile que está todo bien Que ya llegaste por ella Que ya no hay de qué preocuparse Se corre Corre abrazarme Está feliz de verte ¿Verdad que sí? Por supuesto Esa pequeñita Es Claudita La chiquita ¿Verdad que sí? Sí Ahora dale un abrazo ¿La quieres abrazar, Claudita? Dile Que ya todo está bien Que ya llegaste Que no se preocupe Y ahora dale todo el amor necesario Para que de adulta se sienta suficientemente buena Efectiva Feliz Productiva Amorosa Todo eso lindo Haz lo que tengas que hacer Para que ella esté así Contenta Segura Y dime Que le estás diciendo Esa pequeñita Que no está sola Que no está sola Muy bien Que la amo inmensamente Que es amada Que todo estará bien Que todo está bien Que no tenga miedos Ahora dile Ya llegué yo La adulta Ya llegué yo La adulta La mujer grande Fuerte Valiente La mujer grande Fuerte Valiente Que te va a cuidar siempre Que te va a cuidar siempre No hay nada De que temer No hay nada De que temer Ahora platicale Claudia Que cuando sea adulta Va a tener una familia Bien bonita Cuando seas grande Vas a tener una familia Muy bonita Vas a saber Superar los obstáculos Y los problemas Vas a saber Superar los obstáculos Y los problemas Tú vas a poder Y dile que estarás ahí Para enseñarla Yo estaré ahí Para enseñarte Mucho mejor ¿Verdad? Sí Está más tranquila Como no va a estar tranquila Si está en el amor ¿Verdad? No va a estar en el amor No va a estar en el amor No va a estar en el amor ¿Y qué hace? Está contenta Abrazándome Está haciendo caras Está feliz Chistosa Sí Está feliz Claro Eso es crecer La autoestima Eso que estás haciendo Asegúrate De que se sienta segura Que se sienta bien Porque todas las mujeres Aunque tengan 46 años Necesitan Que esa pequeñita Que es ella misma Esté contenta Esté bien Es esa parte vulnerable De las mujeres Del ser humano No solo de las mujeres También los hombres Se sientan así Asegúrate Que esté tranquila Y que siga haciendo Caras chistosas Para ti ¿Te gusta? Sí Está feliz Estamos felices Ahora la puedes hacer Chiquita 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 La transformas Como en luz La haces chiquita Chiquita Vas cada vez más chiquita Transformándola en luz Y la guardas en tu corazón Chiquita Aquí Bueno Dale Ahora guárdala ahí Que se sienta contenta Protegida Bien amada Por ti Y dile con firmeza Y autoridad Que sepa Que está segura Estás segura Estás segura en mi corazón Pon gratitud Con gratitud Mucha gratitud Porque ha sido una mujer bendecida ¿Cuántas personas llegan aquí Bendecida? Soy una mujer amada? Soy una mujer amada Infinitas gracias Gracias hoy por sanar mi corazón Por sanar por sanar estos sentimientos Por sanar a mi claudita Y por sanar a mi corazón Y por sanar a mi corazón Gracias Ahora que está creciendo cada vez más y más El amor en tu corazón Encuentra el miedo Encuentra el miedo Al mar Si el universo lo permite que así sea ¿De dónde se origina el miedo a las alturas? Uno Dos Tres 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 Estoy en el mar Estoy en el mar Estoy brincando, estoy saltando en el agua Estoy feliz saltando en el agua Y está mi papá cachándome, pero es otro papá Es otro papá, bien ¿Eres niña o niño? Niña ¿Van con más familia o solitos? No, estábamos Estaba yo con él jugando ahí en el agua Pero nos vemos felices Felices, muy bien Dime qué años sientes que es ahí, Claudia No, no me llegó, solo veinte Dime, la ropa de tu papá, de ese papá, ¿sientes que es como antigua? Estamos en el agua Y me llega como la figura de un, como un tiburón Flota sobre esa escena Llegó una luz, una claridad Imagínate que esa vida, Claudia, es como una película de esos carretes antiguos ¿Los recuerdas? Sí Bien, ahora puedes regresar un poquito a la película y ver qué sucedió ahí cuando el tiburón Sí, como que algo jaló a la niña, a la adentro del agua Ajá Y el papá quedó angustiado Ajá Y se viene una luz y luego otra vez se volvió a poner como más oscuro, no veo ya Ok Ahora detén la película y regrésala bien despacito, despacito, como en cámara lenta Y dime si ese tiburón jaló a la niña Sí Se la llevó al fondo Se la llevó al fondo ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Ina Me lleva la Ina ¿Ina? Ina ¿Cuál sientes que es tu nacionalidad, Ina? Ina Regresa un poco más la película, donde está ese de tu papá bien feliz contigo Y dime si reconoces esos ojos en la vida actual de Claudia No lo veo Bien Ina, ¿qué sucedió? ¿Te quedaste en la luz o en la oscuridad? Revisa Revisa si te desprendes fácil de ese cuerpo o qué pasa ahí Adelanta poquito la película y dime, ¿qué pasó? Me fui a la luz Ajá Después de eso me vi todo luz, todo claro Ajá Me fui a la luz Revisa un poquito más Revisa que verdaderamente estés en la luz Dice que sí Muy bien Claudia, ahora que te das cuenta Que esa experiencia no corresponde con esta realidad Aquí en el 2015 Ya la puedes dejar pasar Sí Pídele a Ina que se la lleve, que esa no es tuya Ina, llévatelo Llévate ese recuerdo No pertenece Ya no se ajusta ni realidad Dice que sí Ina, desde esa dimensión de luz donde te encuentras Si el universo lo permite, revisa esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Vamos a ir a la luz disfrutar momentos bellos era el que estaba disfrutando con mi padre jugando en el agua aunque después todo cambió y qué mensaje le quieres dar a claudia que es tu misma esencia en esta actualidad disfrutar de momentos bellos son instantes de alegría me llené de luz y de alegría que hay muchos instantes bellos aún en medio de tristeza hay instantes bellos ahora abre tu ojo para que siempre percates esos instantes bellos y que nada ni nadie los opaque ese ojo tuyo espiritual no estos físicos con esos no se ven muchas veces no se ven y aunque los veamos lo negamos ponemos capas para no verlos bien pero los espirituales eso siempre los ven y dile que si lo vas a hacer quieres hacerlo, ¿cierto? sí, sí, lo quiero hacer gracias ¿te comprometes entonces a ser una mujer feliz? sí que nada ni nadie opaque tus momentos bellos sí ahora yo le daré una indicación a tu mente interna cada vez que surja algún pensamiento que opaque esos momentos bellos traerás a tu mente a esa chica, a Ina y tu compromiso de hoy sí bien ahora vamos bien profundo, profundo y vamos a buscar el miedo a las alturas pero antes despídete de Ina y dale las gracias Ina, gracias por todo lo que hizo él gracias por todo lo que hiciste soy por mí gracias Ina, yo también me despido de ti y sigue tu proceso allá en la luz que la paz del universo te siga acompañando siempre y ahora ve bien profundo, profundo y encuentro ese momento ¿dónde se origina? soy como un trapecista soy un trapecista y trato de pasar la línea la cuerda la cuerda las alturas es una cuerda no voy volando voy trato de caminar sobre la cuerda pero ¿llevas algo en el...? tengo miedo en el equilibrio ajá ¿con qué te estás equilibrando? ¿solo con las manos o con algo? sí algo como que llevo algo en los hombros como un palo en la espalda ok y las tengo en las manos extendidas ajá no tengo miedo pasarla cruzar la soga ¿tienes miedo? sí ok no voy como titubeando a cruzarla dime ¿qué año sientes que es ahí? ¿qué nombre tienes? ¿eres hombre? ¿mujer? recaba toda esa información y cuéntame soy hombre soy hombre no se daño bien ¿puedes identificar más o menos el año o la época? es como un circo ajá revisa la ropa de las personas que están ahí traen sombrero sombrero ajá revisa ¿qué época es ahí, Claudia? son vestidos largos sombreros ajá ¿y qué época te suena esa que año? buena tarde aproximadamente ajá 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 no sé ajá revisa revisa toda la información mientras yo voy a ver quién está tocando sí revisa todo ahí ¿qué es? Gracias. Ya estoy de vuelta. Ahora sí, sígueme platicando. ¿Qué más ves ahí? Veo una carpa, veo payasos, veo eso como un circo. Creo que caí, caí de las alturas. Recuerda cómo puedes hacer la película, la regresas un poquito, le pones esto y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Manuel. Manuel, ¿qué nacionalidad tienes? No, no me llega nada. Ok. Ahora regresa un poquito a la película y dime, ¿qué fue lo que pasó cuando estabas ahí sobre la cuerda? Nada, yo creo que estaba estresado. ¿Ves cuando caes? Ve el momento en que tu cuerpo está ahí. Sí, sentí que perdí el equilibrio. ¿Pierdo el equilibrio? Y en un resbalo caigo. Y dime, ¿en qué parte se lastima tu cuerpo? ¿Más en uno que en otro o cae todo completo? Revísalo. Como de mi boca a mi columna. Sentí el impacto en mi boca y mi columna. Bien. Ahora congela esa imagen ahí, Cade. Congela ahí, así como está, y haz un puente en tu vida actual. Dime si ese impacto, esa caída, tiene que ver que te está afectando hoy alguna parte de tu cuerpo. ¿O solamente es el miedo a las alturas? Solamente el miedo a las alturas. Bien. Ahora que ya sabes de dónde viene, ya lo puedes dejar pasar. Tampoco ese recuerdo es tuyo. No se adapta a esta realidad. Es de allá de esa vida de Manuel. Sí. Bien. Ahora sí, déjalo pasar. Ahora adelanta un poquito la película. Y busca qué pasó después, cuando caes. ¿A dónde vas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me voy a la luz. Siento que voy por algo absorbido como la luz. ¿Cómo? Siento como que algo me absorbe mi cuerpo. ¿Como que te chupa, te jala? Sí. Ok. ¿Y te lleva hacia la luz? Sí. Ajá. ¿Se siente bien estar ahí? Sí. Manuel. Manuel. ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Si el universo la autoriza, revísala. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Dice ser feliz. ¿Te das cuenta? Sí. Mira qué bonito. Ahora pídele un consejo de allá, desde donde se encuentra. Es tu misma esencia, eres tú. Pero allá, en aquel tiempo. Dice que me dejé de preocupar, que no me estresé tanto. Que no te estreses tanto, la vida es más ligera, más feliz, más flexible, ¿verdad que sí? Sí. Ok, entonces dile que sí, que está bien, que debojadas de preocuparte. Gracias, Manuel. No va a dejar de preocupar. Ahora pídele que también se lleve ese miedo, no te corresponde. Manuel, por favor, retira de mi memoria ese miedo a las alturas. Porque no me corresponde en esta vida. Gracias. Así que sí, que me quedé tranquila. Mira qué bonita. Y dime, ¿ahora sí te llega a qué época es ahí, que año? No, ya se fue todo. Bueno, yo me despido también de Manuel. Y le doy las gracias por este regalo. Ahora, Claudia, vamos a llenar de luz tus chakras, los vamos a alinear. Eso se hace con el poder de tu pensamiento, con el poder de tu intención. Tú sabes que tenemos varios chakras en el cuerpo. Sí. Vamos a empezar a llenar el de la coronilla y así vamos a ir bajando poco a poco. Va a ayudar mucho que te envuelvas en una sensación de amor, de gratitud, de libertad, de comprensión, de flexibilidad. Donde se vaya todo eso terrenal que nos ata, que nos amarra, todo eso que se vaya. ¿Estás lista? Sí. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. A la altura de los genitales también. Llena de luz. Y cubre. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. Voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa por la noche, cuando te dispongas a descansar y te acuestes, dormirás bien profundo, sintiéndote renovada, recordando siempre a cada momento los compromisos que hiciste aquí, en tu corazón, en todo momento. Respertando como una mujer positiva, alegre, feliz, sonriente, amorosa y muy agradecida con la vida por lo bendecida que eres. Estamos regresando. 1, 2, seguimos regresando y te sientes como que flotas. Así flotas, muy ligerita, al viento, como si fueras un pétalo de flor. Seguimos regresando, 3, 4, cualquier incomodidad de tu cuerpo se va, desaparece. Seguimos regresando, 4, seguimos regresando, seguimos regresando y te sientes renovada, recuperada, pero sobre todo feliz. 3, 5, regresa. 3, 6, regresa. ¿Verdad que sí? Sí, descansada. ¿Ya con tus compromisos bien hechos? Sí. Sí. ¿Te sientes como descansada? Sí. ¿Cómo? No sé, normal, como... ¿Descansada dices? ¿Como ligera, como...? Sí, normal, como ligera. Ya no me siento, ya no siento ninguna presión, como al principio me llevó las presiones. Ya no la, no, no, ya no siento nada. Excelente, bien hecho. Fue una sesión bastante, bastante bonita, llena de conocimiento, encontramos varias situaciones, sus orígenes. Sí. Eso estuvo bastante bien. Sí. Y después de cierto momento en tu proceso puedes empezar a visualizar lo que no estaba sucediendo. No, no me cuesta trabajo visualizar. Pero después lo hiciste perfectamente. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Son como flachazos. Creo que aportaría mucho a las personas que se sienten como tú te sentías antes. A veces como perdidas, ¿no? Como que no saben por qué, si tengo todo para ser feliz, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿De dónde viene? Sí. Te puedo poner cuadritos para que no te veas si es que no quieres que te reconozcan. Sí. ¿Qué, qué, qué les dirías tú, qué, qué les aportarías a esas personas? Que están así sintiéndose así como tú estabas, ¿qué les dirías? Sí. Siempre es bueno ir al origen de donde se... para sacar los bloqueos, los miedos. Siempre ayuda bastante. Me siento muy ligera, me siento muy bien y con mucha paz. Con mucha paz, me siento muy bien. ¿Como emocionada? Sí. Sí, sí, sí. Dime, cuando en tu sesión hubo alguien que tocó la puerta y saludó, no sabía que estábamos trabajando. ¿Qué pasa en el proceso cuando el paciente está en hipnosis? ¿Qué sucede cuando hay este tipo de situaciones? ¿Cómo lo vive el paciente? ¿Qué pasa con él? Yo lo... lo viví normal. Como cuando escuché que tocaron y como que mi voz quería decir, ve a tiende, no hay problema. Y mi mente se quedó en el momento que salió, se quedó trabajando, igual trabajando en el proceso. No hay... creo que no se corta nada, que todo continúa igual. Algunas personas tienen la creencia de que tienen que estar, para estar en este trance hipnótico, tienen que estar en perfecto silencio, tienen que estar así como que en un santuario donde no haya ningún distractor de nada. Y en varias ocasiones como esta, he tenido la oportunidad de demostrarles que no es así. Sí. Esa es bueno tener un lugar adecuado para trabajar, por supuesto. Tampoco vamos a estarlo haciendo ahí en la fiesta. Ajá. Y tú sigues en tu proceso de Manuel. Sí. Ajá. Sí. ¿Te gusta cuando te da ese mensaje? Ah, sí. Me gustó todo. Me gustó todo. Me gustó cómo me llegaron esos... en esos momentos que pude visualizar y que pude ver como que uno intuye que hay algo más y me dio mucho gusto. Ajá. Ajá. Fue hermoso. Y ahora ya vas a poder hacer tus oraciones libremente porque papá y Elena está ahí. Sí. Papá y Elena estaban causando cierta interferencia por ser energías de otra densidad. Sí. No estaban ahí para afectarte, sino que lo estaban haciendo sin querer. Sí. Por eso necesitamos siempre vibrar alto. Sí. Las vibraciones de amor son altas. Sí. Las vibraciones de actitud positiva también son altas. Y de alegría. De alegría. El amor. Sí. Si vibramos alto, pues todo está bien. Ajá. Sí. Y esas energías difícilmente van a seguir acompañándonos porque no vibramos igual. Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá. Bueno, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 20... 27. Ah, 27 de agosto. ¿Qué día? ¿Qué día? La fecha es 27 y el día? Ah, hoy es jueves 27 de agosto. ¿Y dónde estamos? En San Polo. Minnesota. Minnesota. ¿Y de dónde vienes? De aquí de Minnesota. ¿Pero de qué parte? De Rochester. ¿Cuánto tiempo haces de allá para acá? Como una hora y media. Ok. Todas esas preguntas las hacemos como para que el paciente termine así como de ubicarse. Sí. Es por eso que preguntamos eso. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, aquí, recostada? No sé, quizá unos 25 minutos. Creo que no, creo que no. Llevamos un poco más de hora y media. Ok, guau. Se pasa rápido el tema. Gracias. Gracias. Gracias.